Armando Pre, nuestra marca líder, presenta el nuevo tratamiento revitalizante antierrugas, desarrollado con tecnología de última generación, clínicamente comprobado, para que luzcas una piel más joven. Armando Pre te brinda una rutina para que tu rostro luzca su belleza natural. Aplica el tratamiento revitalizante antierrugas de día, por la mañana sobre rostro limpio. Su fórmula con Arginine y ProLine suaviza arrugas y líneas de expresión, mejorando la firmeza y elasticidad. Revitaliza la piel para que luzca más joven y radiante. Contiene factor de protección solar 15, que protege la piel de los efectos nocivos de los rayos del sol, principales causantes del envejecimiento. Complementa el tratamiento de día con el gel contorno de ojos de Armando Pre, una fórmula que ayuda a disminuir arrugas, bolsas y ojeras. Úsalo por la mañana y por la noche, aplicándolo con pequeños golpecitos en la zona de la ojera y en el párpado superior. Por la noche, aplica el tratamiento revitalizante antierrugas de noche, sobre el rostro limpio. Su fórmula nutre intensamente la piel. Contiene Arginine y Serine, extracto de jojoba y vitamina A y E, que combaten arrugas y líneas de expresión. ¡No lo dudes! Con Armando Pre, en cuatro semanas notarás la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!